Ganamos el primer partido y el siguiente no pintaba nada fácil, no solo por el rival sino por lo que nos informaron el lunes. ¿Pero fue por lo de la lengua? No, eso es después. La lengua la saca cuando ya lo han expulsado. Pero literal y en el acta arbitral está escrito, le dijo chinga tu madre al árbitro. ¡Ay, ay, ay! Eso es lo que dice, eso es lo que dijo el árbitro. No, es que en el recurso que ustedes mandan sí acepta haber dicho eso, nada más que él está diciendo que no se lo dijo al árbitro. Entonces, ¿a quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo chinga tu madre? ¿A uno de los jugadores? A uno de tus jugadores. Ajá, ajá. Aún así me parece una actitud bastante... No, bueno, a ver, son palabras que salen en el campo. Ah, pero chinga tu madre. ¿Cuántas cosas no se han dicho en el campo? ¿Tú nunca has dicho cosas así en el campo? ¿A un jugador mío? ¿A un compañero? ¿No viste, Kelsey? ¿Cómo quedó campeón hasta eventual? Eso es la NFL, aquí estamos en la Kings League, aquí hay que sentar precedentes. Si hay un insulto desde la banca a un compañero, a un rival, a un árbitro, a alguien de la tribuna. Después sacándole la lengua, ¿tú crees que cuando le han sacado la roja saca la lengua? Es que se lo decía a un jugador de su equipo. No sé a quién, ¿tú crees eso? Mira, hasta Sein me está dando la razón, míralo. Hasta Sein me está dando la razón, hasta Sein me está dando la razón. Pero yo no sé, o sea, te estoy diciendo lo que yo supe de eso. De la lengua yo no le pregunté, si quieres le pregunto qué hizo con su lengua. Si quieres que le pregunte qué hace con su lengua a mi... No, pues ojalá la use para mejores cosas que para decirle chingas a tu madre a uno de sus jugadores. Entonces, desde el comité de competición hemos estipulado que es una sanción muy grave, que es una falta muy grave y son tres partidos de sanción. Tres minutos del próximo partido a partir del minuto cinco con un jugador menos, tres minutos de sanción. Ah, o sea, por hacer eso. Es que así viene en el reglamento, si no se sabe en el reglamento tampoco es mi culpa. Así viene estipulado en el reglamento de las sanciones. Los árbitros, imagínate. Bueno, así viene. Luego vamos a pasar. ¿Qué la dejas pasar, Gabo? Vivo, ¿para qué la dejas pasar? Cuídala, cuídala. El partido se planeó con seis jugadores y con un delantero que no iba a entrenar con nosotros. Así es, hablo del matador Luis Hernández, que iba a ser nuestro jugador número 13. Solo iba a ir al partido. No podía entrenar durante la semana. Y ustedes, en esta zona, pueden conducirla, acomodársela y pegar. Ustedes, uno, dos y tres toques máximo. No me peguen de cuatro toques porque se van a correr. Una cosa es agarrarlo divertido y otra cosa es otra vez reírte. Vas tres veces que te ríes por echarla afuera. Ríete metiendo la gol porque eso no le sirve a tu equipo. ¿Va? Dale. Dale. Ya se enganchó el señor. El marcador. Un o cero. también había otro tema y es que el escorpión tiró el primer penal presidente en esta ocasión me tocaría a mí tirar el penal pues tenía que pensarlo o lo tiraba como cristiano donaldo si es que íbamos ganando por una diferencia amplia o lo tiraba como yo mismo si es que tenía que tirarlo de manera seria había practicado muchísimo había practicado penales yo solo con ángel reina con mi hermano tenía que sacar el factor trae de nex a ver cómo cómo ganaste en el deportivo catarina mira wey fíjate wey metía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pero qué o sea cuál es la formación wey este híjole no me la aprendí bien de la escuela pero uno juega acá el otro juega por allá el otro por acá el ambiente es muy importante se trabaja duro y en serio en la semana pero también se relaja de vez en cuando alex se le ocurrió la idea de salir con pelucas rubias con motivo de nuestro jugador 3 alex 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 motivarse de un verdadero hinchicrac no es no es mucho lo que les tengo que decir es recordarles primero se acuerdan de león que está con nosotros es la fe que tenemos el leónzote ese que nos representa león blanco enorme grandote gigante de ojos azules está con nosotros dar las gracias y para brillar vamos a brillar todos no solamente es luis hernández es fulano de tal no la manera como podemos salir adelante brillar y hacer nuestro trabajo y salir de fuera del partido alegres y contentos y satisfechos de lo que hicimos es entregarnos cada uno cada uno con un sacrificio cada uno sabiendo lo que vamos a hacer cada uno poniendo eso y mucho mucho más así es que agradezco todo esto hoy disfruto de estar otra vez aquí en la cancha ya me había retirado pero bueno esto lo voy a tomar lo voy a tomar con un partido en serio y lo van a ver ahora vamos a demostrar la cancha güey la puta intensidad fue lo que nos dio en el primer juego ahorita no podemos venir a cantar nos rompemos la madre toda la semana para este día entonces al que le toque entrar que tenga los huevos bien puestos y así como calentamos tenemos que entrar güey listo vale vamos allá adentro una vez que nos quitamos la peluca somos los mismos perros que venimos trabajando las ¡Eso! ¡Uno, dos, tres peluches! ¡Peluches, peluches, peluches, peluches! ¡Peluches! ¡Peluches, peluches, peluches, peluches! ¡Echale! ¡Vamos! ¡En la tribuna ganamos! ¡En la tribuna ganamos! ¡A que se libere la bestia! ¡Rápidamente Shaggy está corriendo! ¡Oh Shaggy! ¡Y va robada la trae! ¡De acá que llega! ¡Le hubiéramos prestado un camión! ¡Llega más rápido en Uber! ¡Nada, nada! ¡No mames! ¡Los dos están levantando el brazo! ¡Los dos están levantando el brazo! ¡No mames! ¡Si vamos a empezar así! ¿Aquí trae el tambor? ¡Sí! ¡Ahí va a tocar! ¡La pinche vana del peluche de Caligari! ¡Cada vez crece más! ¡Comenzamos con el primer shootout! ¡Venga, Japecín! ¡Venga! ¡Venga, Japecín! ¡Venga! ¡Venga, Japecín! ¡Venga! ¡Exacto! ¡No hay pasividad! ¡No mames! ¡Nada que nos completemos! ¡Nos vemos a la salida! ¡Ole, Japecín! ¡Ole! ¡Faltitas! 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 ¡Al final! ¡Si sumamos las faltas es un shootout! ¡Claro! ¡Por lo menos nos han marcado dos! ¡A ver! ¡Dale! ¡Dale! ¡No pedo! ¡No! 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 ¡Ya! 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 ¿Viste como fueron por Ángel? ¡Sí! ¡¡Pues cabrón! ¡Pero lo tienen que decir que se salgan! ¡No tienen que estar agarrando como guaruras wey! ¡¿Qué pedo?! ¡Después ustedes están marcando y sancionando wey! Ve cómo lo está agarrando, güey. ¿Por qué no está jalando? Le dice, pásale a la congeladora. Tranquilízate tantito. Sí, cabrón. No eres un guarura, güey. No sé quién sea el güey ese de staff. Pero no eres un pinche guarura para estar sacando a jalones y empujones a mi entrenador, güey. ¡Ole! ¡Ole, Daniel, carajo! ¡Gol! 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 ¡Ya fue gol! ¡Pero le pegó! ¡Le pegó, güey! ¡El lujo! ¡El lujo! ¡El lujo! ¡Vamos! ¡Buena, buena! ¡Buena, cabrón! ¡Se lo quita! ¡Ay, me pegó la cabeza! ¡Lo, patón! ¡Órale! Ahí está el árbitro, güey. Ahí está el árbitro. No dice nada. ¡Apúntale ahí, Crozas! ¡Apúntale ahí, güey! Patada sin balón, sin agresión directa. Ni siquiera estaban jugándose de balón. El choque, ya varias, cae sin falta. Y ahora Furby se deja de esa falta sobre la cara. Al parecer no van a marcar. Hay que ver que Furby se encuentre de manera íntegra. A ver. Paramos tiempo, paramos tiempo. Aquí está sancionado. Mire, mire, mire abarca. Mire abarca. Mire abarca. Está que se muere. Parece que lo van a checar. ¿Cómo va la barra? Por tres fundia entre Luis Hernández. ¡Ahí está! ¡Adentro Luis Hernández! Terminar el saque de mano. Primera jugada. Y Torreslí lo tendió allí al matador. Y Osvaldo se mete con la banca del peluche Caligari. Tiene que tener mucho cuidado Ángel Reina El técnico de Peluche Caligari Que ya está amonestado De no meterse en ningún problema Ya se están abrazando Ya, aquí hay respeto Se quiere meter Hasta la zona peligrosa Ya, ¿no? 1, 2, 3 Vaya, vaya No fue falta, ¿verdad, Marca? No fue falta Mirate, Marca, para que veas otra vez No, no, no Limpia, a la bola Se acabó el primer tiempo Muy bien, vamos con los presidentes Mi querido Whatever, Scorpión, ¿cómo han vivido este primer tiempo? Ha estado bueno, ha estado bueno, ¿no, Scorpión? Sí, han estado buenas las patadas Que han estado dando la raniza una y otra vez Sus presidentes Nada más porque no les patean la cara a uno de sus jugadores Ahora sí no lo hacen de pedo Si no estaría Si no estaría el lunes Alana con cara enojada Porque si le pegan a los jugadores de ella Ahí sí está mal Si le pegan a los de nosotros No está mal Ya hay que reírse No, 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 no Se pegaron, marcaban la esponilla Se pagaron, se fue bien marcada Y aprendieron a actuar No, así estaba el curvil Porque primero metió un coazo Y luego le pegaron en el pecho Oye Y cómo estaba el chavo este que tiene la colita de caballo ¿Cómo estaba? ¿Cómo actuar? La última estuvo bien marcada Metió la patada mal, llega tarde amarilla y para afuera ¿Y las otras 30? Las otras 30 las deberían de haber marcado Pero nada está marcado para allá Qué bueno que no vinieron, qué bueno que les dio miedo a los dos Porque ni modo que Alana viniera Y metiera el penal, no, mejor No venimos, nos hacemos jueces Lo bueno es que se cambiaron Lo bueno es que se cambiaron Lo bueno es que se fueron de Monterrey a la Ciudad de México Para quedarse encerrados ¡Nos, pero ustedes viven ahí! ¡Encerrados! ¡Nuestra nueva casa! ¡Donde nos encerramos! Quédense, que su agencia se lo solucione todo No hay perdón La agencia no nos ha solucionado nada Hablas por hablar y si supieras tantito Mínimo tantito Ya vas a llorar Tú también vas a llorar Si les hubiera solucionado Les hubiera dado piernas al Marca Para meter el penal la vez pasada Pero bueno, vamos ¡Venga, Marca, venga! ¡Venga, Marca, venga! ¡Fuego limpio! 2-1, no hay pedo No hay pedo Si perdemos es tu culpa, pendejo ¡Ole, cabrón! ¡Ole, piche Luis! ¡Buena, cabrón! ¡A la vez! ¡Gol, gol, gol! ¡No, no, no! ¡No, brumes! ¡Ah, Katsu, cabrón! Si yo fuera a Barca estaría llorando Pero no, hasta es la integridad Es la integridad del jugador ¿Sabes qué es lo más cargado? Que ellos comenzaron a burlarse Y después no aguantaron Se tiraron Dijeron que lloraban Y después cuando les cargas la mano Ahí ya Se les arde todo De momento Luis Hernández hace la mano ¡Fue centro! ¡Fue centro! ¡Ahí va Bala! ¡Bala! ¡No más! ¡No más! ¡Buena, baladés! ¡Buena, batador! ¡Buena, baladés! ¡Buena, batador! 55 años y corre más que cualquiera de las ranizas Hay que recordar que hay penal de presidente Uno de nosotros vamos a tirar Y por parte de la raniza Pues le dio miedo a venir sus presidentes Entonces Dejaron su responsabilidad En un shootout De parte de sus jugadores Que ya saben que yo Que son expertos en fallarla Saludos a sus malditos martínez Gracias ¡Gol! ¡Gol! ¡Listo cabrón! ¡Buena, lotoña! ¡Jugador 11! ¡Jugador 11! ¡Jaxon! 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 ¡Vamos! Caballo que alcanza Gana cabrones Buena, pinche peluche Caligal ¿A poco no se presentaron los presidentes? ¡Ah chinga! ¿Y luego quién les va a hacer así Cuando la caguen? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡No les va a hacer nada! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, cero ¡Qué pasa! ¡Jaxon! ¡Gotcha! ¡Jaxon! ¡Tiene 55 años! ¡Jaxon! ¡Mira! ¡Cabrón! ¡Create 55 años! ¡Jaxon! ¡Cine 55 años! ¡Las 11! ¡Piest! 55 años top 5 top 3 de jugadoras de la historia de la mundial no son chicas para revisar que vas a revisar cabrón si le arranco la pierna o no claro con la rodilla le pegan a la pierna derecha si no mames con la rodilla al pie ya esta la decisión no mames no mames no mames cabrón no mames que pedo wey no mames eh presidente ah le toca al weyere no mames y porque lo dejas tirar porque lo dejaste tirar si es primero el penal de presidente porque dejas tirar el shootout la cagas y después te corriges hacen lo que quieren o que un día una ficción se convirtió en parte de tu vida y de tus tardes tres años después una ficción decidiría una realidad no bastaba con que el matador regresara a dar una asistencia sino que también veríamos a cristiano donaldo un personaje saltaría a la cancha para definir un partido real parece broma que juntarte con tus amigos y tu hermano para grabar una serie en un parque provocaría que toda esta gente se junta el domingo para apoyarnos solo estaba a un penal de que explotara todos y ahí estaba el matador hernández festejando con cristiano donaldo y el escorpión dorado gritando gol esto es cine ahora solo faltaba que James parara el shootout para amarrar la victoria una buena oportunidad José Alvaro Torrochi mira que lo empata le pegó un desentrante en el fondo cuando el partido terminaba sacó la magia sacó la cadena y como buen portero va a ir que pedo wey ya que hueva que hueva wey osea pero ya osea ya huevo wey pero que osea esta amiga de que es wey de a donde vamos para la otra darle un trident un trident x oye by the way con esto me digo oye escorpión te puedo decir algo así super amigos si si me cae no pelota al aria señoras y señores el partido el partido termina el carigalismo vamos vamos cabrones vamos 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 vuelve a triunfar en la Kings League Santander vino de abajo Luis el matador Hernández fue clave para la victoria la raniza ve su primera derrota a Manuel el peluche Caligari hoy no duerme Manuel un partido excepcional mucho dramatismo un peluche Caligari que inició un primer tiempo muy flojo y luego después del entretiempo como si hubieran les hubiera inyectado un chip de emocionalidad de amor propio el público vio en este segundo combo vio cine cine de arte vio un espectáculo puro un espectáculo que se manifiesta con la hinchada una hinchada entregada una hinchada dispuesta a dejarlo todo a dejar la voz a dejar su tiempo porque el caligarismo hoy se vuelve a ser presente en la Ciudad de México bueno wey que golazo wey bueno wey wey que rechido wey muy bien que han venido en mi debut un ladrón ya muere excelente cabrón vamos a ver es la ultima vez que te lo digo este es el pinche ultimátum cabrón necesitamos otro portero de que estas hablando llevamos dos partidos ganados si hace que nada mas nos han metido 5 goles me vale madres quiero alguien que no nos meta ni uno o me contratas una estrella o te vas a la chingada con tu pinche equipo es mas yo te corro a ti cabrón me quedo yo solo ok ok entiendo entiendo no te preocupes vino un lugar muy lejano por nuestro jugador numero 13 un error del delantero medio defensa pasa desapercibido siempre y cuando la porteria este bien resguardada en peluche caligari hemos tenido un arquero que nos ha salvado en varias ocasiones incluso hasta un delantero portero que fue uno de los héroes en la primera jornada sin embargo seguimos en la búsqueda de mejorar cada área y en ese camino encontramos al cancerbero apto para este torneo es mas agil que osvaldo sánchez ataja el doble que paco memo courtois le pidió consejos e incluso a iker castillas le tiemblan las rodillas ante este portento de jugador bienvenido al peluche caligari quique reyes de limón ojos de loco guardián de la red defendió los colores del pelusa caligari después de pasar pruebas intensas y llevó a lo mas lejos a su equipo con un gol de ultimo minuto amante de los minions el pollo rostizado y los hot wheels llega al peluche caligari el arquero mas poderoso atlético y peculiar de la kids league para defender los colores del conjunto rojinegro bienvenido a tu casa quique reyes de limón y 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